Música Hemos encontrado una licitación por valor de 316.199 euros, a través de la cual hemos sabido que la Junta de Castilla y León tiene pensado privatizar el Servicio Integral de Rescate Aéreo y Terrestre, una decisión que nos parece desafortunada, como después tendré tiempo de explicar, y para la cual me gustaría pedirle explicaciones. La explicación que le puedo dar es que la Junta no va, porque ni puede ni quiere, a privatizar los servicios que se prestan a través de ese grupo de rescate y de salvamiento de Castilla y León al que usted hacía referencia. Simplemente le quiero recordar, usted lo conoce perfectamente, que estamos hablando de un servicio de titularidad y de responsabilidad públicas, que la propia ley, en este caso la de Protección Ciudadana de Castilla y León, define como un servicio de asistencia ciudadana esencial, que en todo caso se trata de un servicio que por su titularidad pública se presta y se prestará bajo la dirección de la autoridad administrativa, en este caso la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, y que es siempre, ha sido durante nueve años y seguirá siendo un servicio profesional, cualificado y especializado. Su señoría se está especializando en estas y materias colaterales, y por lo tanto ya se atreve a aventurar si una determinada tragedia ocurrida hace algunos meses en Castilla y León, por desgracia, se debió o no a las prisas o retrasos que tuvo la dotación de bomberos voluntarios, o si las soluciones que deben orientar los técnicos son las que marca su señoría. Yo no puedo debatir con su señoría en términos técnicos, no tengo un conocimiento básico, yo me oriento por lo que dicen los técnicos de protección civil de la Junta de Castilla y León. Y en relación a eso, vuelvo a tranquilizar a su señoría, la Junta en ningún caso va a privatizar esos servicios de lo que le traía en la pregunta, el grupo de rescate y salvamento de Castilla y León. Como hemos convenido, se trata de un servicio de titularidad y de responsabilidad pública, se trata de un servicio definido en la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León como de asistencia ciudadana esencial y por tal debe estar disponible de modo permanente que tiene mucho que ver con las circunstancias que se han producido en los últimos meses. Pero, atiéndame, señor Sarreón, se trata de servicios que la Junta puede gestionar de modo directo mediante personal propio o de modo indirecto a través de terceros, terceros profesionales, terceros cualificados, como por otra parte ha venido siendo durante los últimos diez años hasta este mismo momento. Y es que, en efecto, hay que recordar, señoría, que este servicio ha sido prestado durante nueve años y hasta comienzo de 2015 por bomberos de los distintos parques de la comunidad que estaban integrados no en una plataforma, sino en una asociación con personalidad jurídica propia que percibía para ello una subvención. Es decir, que prestaba a través de una fórmula de gestión indirecta ese propio servicio. Pues bien, es en marzo de este año 2015 cuando los propios bomberos rescatadores plantean la imposibilidad de continuar prestando dicho servicio en términos anteriores, argumentando fundamentalmente razones de índole laboral derivadas del hecho evidente y objetivo de tratarse de personal propio de distintas administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones que fuera de su jornada ordinaria desarrollaba voluntariamente ese trabajo de rescate y salvamento para la comunidad a través de su asociación. La Junta, quiero reafirmarlo aquí, ha hecho y sigue haciendo una valoración muy positiva del trabajo de esos bomberos durante los últimos diez años. Y ha reiterado también, y hoy lo hace de nuevo, la disposición a darle continuidad siempre a través de la negociación y el acuerdo con los ayuntamientos y diputaciones a los que pertenecen dichos bomberos que permitan, a través de la negociación impulsada por la Federación Regional de Municipios y Provincias, resolver aquellos problemas por los cuales los bomberos profesionales desistieron de la prestación. Pero, mientras tanto, señoría, entiéndalo, compártalo conmigo, la Junta tiene la obligación y la responsabilidad de seguir disponiendo y de dar continuidad a dicho servicio esencial de asistencia ciudadana. Lo que inicialmente hemos podido hacer a partir de marzo del año 2015 con una contratación por el procedimiento de urgencia y estando próxima a la finalización de ese contrato de emergencia debe hacerse ahora a través de una licitación ordinaria. Un nuevo contrato, eso sí, en el que hemos previsto un plazo muy prudencial de un año a la espera del posible acuerdo entre las partes que permita, en su caso, volver a encomendar la gestión a la citada asociación. Y siempre con esos dos matices. Primero, servicio de titularidad pública bajo la dirección de la autoridad administrativa y, en todo caso, exigencia de que sea un servicio profesional cualificado y especializado con personal que tenga una formación previa suficientemente acreditada y especialmente para las tareas de búsqueda y rescate en el medio natural de Castilla y León.